Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Rimos Collection. Como ven, nos acaba de llegar paquetería. Seguramente por el título del video de mi plan miniatura tú ya sabes qué figuras vienen en este paquete. Pero, ¿saben qué? Mejor lo voy a dejar en incógnito para que sea sorpresa también para ustedes. Saben que como presionistas al abrir figuras, recibir paquetes son momentos únicos para nosotros. Momentos que atesoramos y que mejor que compartirlo con todos ustedes. Así que, acompáñenme a ver qué figuras se agregan a la coche. Específicamente son figuras que se agregan en mi colección del Universo Cinematográfico de Marvel de la línea S. Spelluart de Bandai. Figuras que ya llevaba tiempo buscando, sobre todo una de ellas, que era algo difícil de conseguir y algo costosa, pero se dio la oportunidad de comprarla a buen precio. La otra figura estaba en mi lista de espera. No era mi prioridad, pero se dio la oportunidad de comprarlas juntas. Así que, ya están aquí en la colección. Si estás viendo el video en el estreno, te invito a que comentes qué figuras crees que acaban de llegar antes de hacer el unboxing. Pero bueno, pasamos al próximo. Bien amigos, pues vamos a comenzar a abrirlo. Como les dije, vayan comentando qué figuras creen que llegaron a la colección. Les quiero decir que una de ellas de las figuras es bastante grande. La otra se puede decir que es de tamaño regular. Así que por ahí va una pista. Esas figuras las compré con Mystery Toys Matamotos. Hulk viene en su versión de Thor Ragnarok. Es una pieza que se me hace muy muy buena y estoy muy muy contento de que se haya ganado a la colección. Ya vamos pronto a hacer la revisión. Y no menos importante. La figura de Thor, igual en su versión de Thor Ragnarok. La caja es algo grande porque incluye un efecto que más adelante vamos a tocar. El tema sobre qué efecto es. Amigos, pues quisimos hacer la revisión y unboxing de las cajas en nuestro pequeño setup. Pero no entraron. Así que rápidamente vamos a enseñarles aquí. Como pueden ver, las cajas mantienen el mismo diseño con estos colores leones. Haciendo referencia a todo el arte promocional de la película. Cada una con su nombre. Thor, Thunder FXZ y Hulk. Y simplemente es Hulk de Thor Ragnarok. Por aquí encontramos el logo de la Bandai Collector Shop que nos indica que son figuras exclusivas. Si les damos vuelta, por aquí una fotografía de Hulk, una fotografía de Thor. Una descripción rápida de lo que es la línea SS Figures. Por atrás, fotografías de las figuras. Distribución bulletin. Y por este costado nuevamente fotografías de las figuras. Rápidamente vamos a hacer aquí el unboxing. Y después nos pasamos al Serau para hacer lo que es la revisión. Y guau amigos, esta figura es increíble. Tal cual como lo tenía pensado en mi mente. Creo que es, a primera vista, les puedo decir que es el mejor Hulk de la línea SS Figures. Y se ve increíble. Es una figura, la conseguí semi nueva, pero luce bastante bien. Ya lo veremos más adelante en la revisión. Vamos a Thor. Y aquí tenemos a Thor. Esta figura sí como que le dieron un poco más de cariño, más caña. Entonces se ve un poco más sucia. Como les decía, la figura simplemente es este pequeño blister. Y ya todo esto respecta a lo que es el efecto. Que vamos a comenzar con este en la revisión. Así que vamos al Serau. Como les comentaba, lo que ocupa más espacio en la caja de Thor. Es el efecto que lo acompaña, bien seccionado en dos blisters. Es de aquí, con los complementos del efecto. Voy a sacar todo el efecto y ya se los muestro. La primera pieza es la base del efecto. Esta segunda pieza que se emolda a la base. Simplemente hay que buscar la forma correcta. Y embona bastante fácil. Es la tercera pieza que se embona en la parte de arriba. Y así de rápido quedaría ensamblado nuestro efecto. Y me gusta, me gusta mucho. Recrea el impacto de un rayo moldeado en plástico translúcido. Para darle más este efecto de realismo con algunos tonos de azul. Que también le van muy bien. Y lo que les comentaba de los complementos del efecto. Estos ya van directamente montados a la figura. Puede ser en las muñecas, en los tobillos o en donde podamos colocárselos. Ya la figura montada con los efectos se vería algo así. Y guau amigos, luce increíble con el efecto. Ustedes díganme en los comentarios qué les parece. Aunque es un efecto ya reciclado, creo que es un agregado que potencializa mucho a la figura. Recordemos que la película de Thor Ragnarok acentúa y explora más el hecho de que Thor es el dios del trueno. Y no simplemente depende de su Mjörnir. Pudimos verlo en dos escenas llenos de rayos. Una en la pelea contra Hulk y la otra en la pelea final contra Hela. Así que bien Tamashii, en esta ocasión muy buen agregado. Y bueno, es un efecto muy versátil. Podemos ocuparlo con diferentes figuras. Como por ejemplo, Flash. Y si la figura de Thor ya lucía increíble con el efecto. Creo que le sienta mucho mejor a Flash. En los comentarios, ustedes díganme con qué figura lo dejarían. Me voló la cabeza en cuanto ya vi la pose terminada. Creo que si la figura de Thor ya se veía impresionante con el efecto. La figura de Flash dice, quítate que hay de hoy. Creo que le sienta mucho mejor a Flash. En los comentarios, dime con qué figura dejarías el efecto así con Thor o con Flash. Pasando a los accesorios, la figura de Thor incluye un par de puños, manos relajadas. Y este otro par para sostener sus armas. Incluye un par de porta espadas. Uno con las espadas desenvainadas y el otro aún con las espadas. Ya sería cuestión de cómo queramos exhibir nuestra figura. En la parte de la espalda tiene un pequeño orificio. Ahí podemos colocar cualquiera de los dos. Y así se vería la figura. Y también incluye sus espadas. Y me ha gustado mucho el acabado de las hojas en color azul turquesa metálico que luce muy bien. La figura de Hulk incluye un par de puños, manos abiertas y manos para sostener sus armas. Estas pequeñas piezas de plástico para eliminar un poco el movimiento de las manos. Para darle más soporte al momento de colocarle las armas. Incluye su mazo con un gran esculpido y muy buen acabado de pintura en color cromo. Luce bastante bien, aquí pueden verlo. También incluye su hacha con la misma atención al detalle. Muy buen esculpido, muy buen acabado de pintura. Cuenta con dos rostros. Uno con expresión de gruñido mostrando los dientes. Y el otro con una expresión un poco más neutra, seria. Que hablando de Hulk todo tiempo está enojado así que está bien. Para hacer el intercambio de los rostros retiramos la parte de enfrente del casco. El rostro que queremos cambiar. Colocamos el otro y el complemento del casco. Y así rápidamente haríamos el intercambio de rostros. Hablando de los detalles de la figura de Thor. Lo que es su casco de gladiador está muy bien recreado. Los detalles en color azul turquesa del casco están muy bien cuidados, muy bien pintados. El parecido del rostro con el actor Princess War es el mejor que ha hecho Figuarts. Es la primera figura de Thor fabricada por Figuarts en contar con la tecnología de pintado digital. Ya con esta figura tengo todas las versiones de Thor que han salido bajo la línea Figuarts. Así que si quieres ver una comparación de todas las figuras de Thor bajo la línea Figuarts. Déjamelo saber en los comentarios. Y a la medida que la idea tenga apoyo vamos a trabajar en el video. La hombrera de la figura también tiene un color azul muy atinado. Y los tatuajes también están muy bien impresos, muy bien cuidados en la figura. Pasando a la parte de la armadura del pecho. También podemos ver los tatuajes en color rojo que nuevamente están muy bien hechos en la figura. Pasando al faldón de la figura está moldeado en plástico color marrón. Y también encontramos nuevamente el detalle de los tatuajes. En las piernas también encontramos los tatuajes en color rojo. Y el detalle de la espinillera en color azul también muy bien. Vean ustedes. La capa está moldeada en un plástico flexible color rojo. Tiene buen sombreado. Me hubiese gustado que fuera de tela. Pero el esculpido de la capa cumple bastante bien. En general el aspecto de Thor Ragnarok está muy bien en la vida. Pasando a los detalles de la figura de Hulk. Aquí las palabras sobran. Es una figura con una gran atención al detalle. Aquí Tamashi le puso todas las ganas que dejó de ponerle a otras figuras. Me atrevo a decir que en cuanto a detalles es la mejor figura que ha hecho Figuarts. Para toda su línea del universo cinematográfico de Marvel. Desde su casco estilo romano con su cresta. Comienza el amor que le han puesto a esta figura. El acabado de pintura y esculpido es simplemente increíble. El acabado de pintura hace parecer que es metal. Y también con certeza les puedo decir que es el mejor esculpido que han hecho para una figura de Hulk. Al igual que te lo propuse con la figura de Thor. Si quieres una comparación con todas las figuras de Hulk que han salido bajo la línea Figuarts. Y a la medida que tenga apoyo la idea. También vamos a trabajar en ese video. Quiero resaltar el gran trabajo que han hecho en la hombrera. Tanto el esculpido como el acabado del color azul metálico es muy muy chulo. Toda la armadura que acompaña a su barro izquierdo también está hecha con lujo de detalle. El acabado de pintura, el esculpido que les digo muy bueno. En la parte del pecho también tiene un detalle bárbaro. Podemos ver todos los tatuajes de Hulk en color blanco. El faldón está moldeado en un plástico flexible color marrón. Y no dejaron todo el esculpido. También tiene trabajo de pintura para hacer algunas sombras. Sus sandalias también estilo romano son una maravilla en verdad. ¿Qué les puedo decir de esta pieza? Ustedes lo están viendo en pantallas. Y todo lo que es la musculatura de Hulk tiene un buen trabajo de pintura que acentúa más los músculos. Como les comentaba al inicio aquí las palabras sobran. Espero que el video le haga justicia a esta gran figura de Hulk. Que vuelvo a repetir, creo que es la mejor figura que ha hecho Figuarts para su línea del universo cinematográfico de Marvel. La figura de Thor puede rotar su cabeza a 360 grados. Va muy bien hacia abajo. Hacia atrás para alcanzar un mejor rango hay que librar parte de su armadura. De esta manera su casco tiene este movimiento que pudimos ver en la película. Y ya trabajando en conjunto la articulación que conecta el cuello y la cabeza le dan mucha expresividad a la figura. Puede mover la hombrera a 360 grados. Yo no lo haré porque al hacerlo se puede zafar. Una pequeña articulación de mariposas o de escápulas en los hombros. Una unión simple en los codos que funciona bien. Giro 360 grados de las muñecas y como esté colocada la articulación, juego lateral. La parte del torso está segmentada en dos piezas. Un corte a la altura del pecho y el otro en la cintura. Que ya trabajando en conjunto van muy bien hacia abajo. Mejor hacia atrás. Y tiene movimiento circular. El faldón está fabricado en plástico flexible para no obstruir la articulación de las piernas. Pero aún así tiene un split bastante regular. Puede dar buena patada. Va bien hacia atrás. Articulación simple en las rodillas. Articulación en los tobillos. Y por último articulación en la punta del pie. La figura de Hall puede rotar la cabeza a 360 grados. Pero cuidado se puede zafar la parte de enfrente del casco. La articulación que conecta la cabeza y el cuello ya trabajando en conjunto. Le dan también mucha expresividad a la figura. Tiene un mecanismo increíble en la hombrera. La puede levantar de esta manera. Y tiene dos puntos de articulación. Ahí lo pueden ver. Nos permite mover la hombrera libremente para no afectarla al momento de mover los brazos. Tiene una excelente articulación de mariposa. Ahí la podemos ver. Puede levantar el brazo más el ángulo de 90 grados. Lo puede girar 360 grados. Una articulación muy buena en los codos. Giro 360 grados de las muñecas. Y juego lateral. La parte del torso está segmentada en dos piezas. Corte a la altura del pecho y en la cintura. Ya trabajando en conjunto podemos llevar la figura muy bien hacia adelante. Muy bien hacia atrás. Voy a rotar la cintura 360 grados. Pero no lo haré porque forzaría la figura. El faldón es de plástico flexible para no extruir la articulación de las piernas. Y logra un split perfecto. Vean. Corte en el muslo que nos permite rotar la pierna 360 grados. Una articulación muy buena en las rodillas. Y una perfecta articulación en los tobillos. Van bien hacia abajo, bien hacia arriba. Y por último articulación en la punta del pie. Esta figura es la prueba de que Tamashi nos puede dar figuras con un esculpido perfecto sin afectar articulación. Y para que tengan una mejor percepción del tamaño de las figuras. Aquí les dejo una comparación con otras figuras de la escala 6 pulgadas. Y ya viendo Hulk con otras figuras es un mastodonte. Bien amigos hemos llegado al final del video. Estoy muy contento porque mi colección de Marvel cada día la tengo más completa. Ya estamos pensando en un video mostrando toda mi colección de Marvel porque me lo han estado pidiendo mucho en los comentarios. Así que lo estamos trabajando y pronto estará en el canal. ¿Qué cambiarían las figuras o qué me hubiese gustado? En la figura de Thor como les dije una capa de tela. Y me hubiera gustado mucho que incluyera un rostro sin el casco para darle más versatilidad a la figura. Exhibirla con casco o sin casco eso me hubiese gustado mucho. Y mejorar algunos aspectos de la articulación. De la figura de Hulk solo me haría falta un rostro gritando. Fuera de eso es una figura muy completa, muy redonda. Es un 10 de 10. La figura de Thor me tiene contento, me dejó satisfecho. Pero este mastodonte es una chulada en verdad. Si pueden conseguirlo yo les recomendaría que lo consigan. Es una figura que por sí sola luce mucho en display. En los comentarios dime qué te parecieron las figuras. Me interesaría mucho leer tu opinión. Si te ha gustado el video te invito a que te suscribas. Nos apoyes con un like. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Y sin más por el momento nos vemos en un próximo video. Y que nuestras colecciones sigan creciendo. Chao amigos.